El límite, ¿por qué tenga esto? Sus vidas, sus vidas están en peligro. Creo que las respuestas existen. Hay misteriosas fuerzas en juego. Hicimos lo que pudimos. ¿Lo hicimos? Sí, creo que sí. ¡Atrá! 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 ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué enfrentaremos? ¿Lo que tengamos que enfrentar? Esto es muy peligroso. ¡Se estafa, se estafa! ¡Maldición! ¡No funciona la radio! Eres el único que puedes, hermanos. Estamos subnistos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias,gresias! ¡Gracias! 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 Un aplauso por favor, Javier, por favor. Bueno, gracias César por la amable y exagerada presentación. Es un placer estar con ustedes aquí, gracias por acompañarnos a la presentación de Temien, probablemente una de las iniciativas más fuertes del año para I&E. Queremos agradecer a toda la prensa mexicana. Bueno, muchas gracias, Javier, gracias México. Los últimos 12 meses para I&E han sido un tiempo extraordinario. Hemos experimentado un crecimiento sin precedentes en la región y hay que decir que dentro de ese crecimiento México ha jugado un papel enorme, que es probablemente el motor más fuerte. Hay muchas cosas que están sucediendo en la industria y hay muchas cosas que están generando un viento a favor para I&E. Y le voy a confesar algo, que hay un elemento clave para esta marca que hasta hace unos años era una preocupación para nosotros y que hoy se ha convertido, creo que en nuestra mayor fortaleza competitiva, que es el hecho de que I&E no encaja exactamente en las categorías más tradicionales de la televisión paga. Nosotros tenemos obviamente todos los canales de series y películas que, a decir verdad, se parecen bastante entre sí en su formato y si bien I&E tiene series y películas en su programación, no es un miembro exactamente de esa familia. Y hay otros canales más claramente identificados con los que llamamos Factual Entertainment, documentales, reality, si bien I&E tiene ciertas realities y documentales en su programación, tampoco se encuadra exactamente en esa categoría porque hoy las marcas, en un momento en que la industria está tan superpoblada de ofertas de contenido y hay tanto para ver allá afuera. Las marcas televisivas, más que simplemente definirse como una cuestión de géneros, se definen como muradores de contenidos, como una conexión emocional con la que la audiencia se identifica y a través de las cuales eligen contenidos para ver en medio de este océano ilimitado de ofertas que existen hoy. Y si hay algo que I&E ha logrado construir en forma muy sólida durante estos años es esa imagen, por un lado de alta calidad, I&E es percibido como un destino televisivo de alta calidad, pero por otra parte con un tono intenso, provocador, en donde es difícil encontrar historias en un color de rosa en I&E. En I&E las historias son humanas, intensas, en verdad la naturaleza humana es mucho más compleja de lo que en general se ve en las series de televisión y en I&E los buenos son tan buenos y los malos son tan malos y esa naturaleza humana es algo que se refleja en todos los géneros que I&E aborda, tanto de la ficción como de la no ficción. Sin ir más lejos, el próximo lunes estamos estrenando un reality llamado Mi vida con síndrome de Down, que es muy provocador en su enfoque distinto sobre esta condición y uno como espectador al ver las vidas de una cantidad de personas afectadas por el síndrome de Down, se pregunta por nuestros propios prejuicios y preconceptos. Cuando nos encontramos con personas que, al igual que nosotros, viven, se enamoran, trabajan, tienen sueños y luchan contra sus propias limitaciones. Es un espacio televisivo que hoy no existe y que ahí a mí se siente muy orgulloso de provocar la conversación y el debate sobre esos temas tan polémicos. Lo mismo sucede con el 20 de mayo, vamos a estrenar la segunda temporada de algo que revolucionó un poco las redes sociales con I&E, que es matrimonio a primera vista, este experimento social en el que personas contraen matrimonio el mismo día en que se conocen, poniendo un poco en tela de juicio las relaciones humanas, la institución del matrimonio. I&E es una marca que siempre está buscando ese tipo de conversación, de controversia, de polémica y tenemos que generar conversación. Hoy es un valor enorme para cualquier marca que quiera ser un curador de contenido y generar una conexión emocional con la audiencia. Del lado de la ficción, que obviamente es un pilar indispensable en esta oferta que mantiene I&E, obviamente vamos a mantener todos nuestros éxitos que retornan año tras año, como NCIS Los Ángeles, NCIS New Orleans, The Night Shift, pero estamos introduciendo un segmento en el que creemos que I&E tiene mucho para aportar, que es este espacio de drama premium, en el que hemos estrenado en febrero Gangland Undercover, que es una producción de I&E Studios sobre un personaje infiltrado en una banda criminal que ha generado también mucha conversación. Lúgubre, que tenemos hoy a pesar de las tempranas horas de la mañana. Para todos aquí en la sala que tengan, como yo, un poco más de 40, y para aquellos que no, pero que han tenido la curiosidad de investigar, la película La Profecía, The Omen, es un ícono del cine de suspenso. La trama básicamente de La Profecía tenía que ver con la historia de un matrimonio de diplomáticos que pierden un bebé pocos días después de nacido, el bebé muere, y en medio de ese dolor deciden adoptar un bebé huérfano cuya madre había muerto al dar luz. Y, bueno, este bebé resulta ser el anticristo, ¿no? Tremenda puntería. Y The Omen es precisamente la historia de ese niño, pero ya adulto, cuando está cumpliendo 30 años y sin conciencia todavía de su identidad o de su condición. Él es un fotógrafo profesional, es un corresponsal de guerra. La serie comienza, de hecho, con él en una misión periodística cubriendo un conflicto bélico en Siria. Y a los 30 años, que coincide con la edad del bautismo de Jesucristo, este niño, David Thorne, comienza a experimentar ciertas situaciones, comienza a cruzarse con determinados personajes que hacen cuestionarle y autodescubrir su real condición. Y, bueno, la serie tiene que ver con enfrentar o no ese destino que cae sobre su vida. Yo creo que mucho mejor que yo se los cuente es saborearlo por ustedes mismos. Hemos preparado un extracto de unos 20 minutos del episodio 1. Perdón. Y después de verlo vamos a tener la oportunidad de hablar con sus protagonistas y con sus creadores para sumergirse en este maravilloso mundo de Demian. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. No lo olvidaste. Gracias, dijo Anselmo. No me agradezcas. Invité al grupo al hotel esta noche. Cuando les dije que cumplirías 30 años, prometieron mucha diversión. Vamos a ver el recopil de la noche. Gracias. 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 De acuerdo con el Evangelio de Mateo. Cuando Juan Bautista bautizó a Cristo, el cielo se abrió y una voz dijo, justo estas palabras. Se supone que Cristo fue bautizado, algún Kilchrist. Por eso me fui delirio. No podía arrastrarte eso. ¿A qué pozo? Esto. Esta. Basura. El Anticristo. Esa palabra en realidad no aparece en el Apocalipsis. Pero los primeros padres de la iglesia pensaban que la bestia y el Anticristo son uno mismo. Los tesaronios lo llaman el hombre de la ilegalidad. El diablo tiene muchos nombres. ¿Qué tiene que ver eso con mi padre? Era diplomático, ¿no es verdad? Muchos esperaban que la bestia saliera del mundo de la política. Cuando el Apocalipsis fue escrito, fue el Emperador Nerón el que lo reconoció por su número. 666. Los antes. Los y. Todos hemos ¡No! 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 ¡Get it! ¡No! ¡Get it! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 This is fun. Because for the first time in so long I'm not only going to ask the question as accepted, but also as a fan. I mean Walking Dead. Huge phenomenon. Amazing show. What the Walking Dead brings to them, how Walking Dead contributes to the success of them. The question is that Walking Dead is an incredible phenomenon. No one can't know a big show. We want to know how it influenced a big show like Walking Dead to another important show in the genre of horror. How? First of all, thank you. Fantastic presentation. Thank you for having us. It's very exciting. With Walking Dead I've learned two things. It's one that the show needs to be about the characters. That, you know, the audience responds to strong complex characters and even if it's an exciting you know, horror film horror show people feel bad when characters die. You feel moved. you cry in a way that you don't cry when someone dies in a movie, but you die you know, but you cry when you are connected to the characters. So, Walking Dead is certainly about the characters and that's something we did with Damien. The other thing is that we really focused on the filmmaking and tried to make this a cinematic experience. that, you know, you want to take your time. You want long sequences where the audience leans in and is, you know, terrorized and excited by what's happening on screen. And those were two things that I really learned on The Walking Dead and was excited to use them here on Damien. Antes que nada quiero agradecerles por estar aquí. Me encanta haber participado de esta presentación. Me encanta el detalle y el cuidado que tomaron para también ser participes de esta presentación. Una de las cosas más importantes que aprendí de Walking Dead es, en primer lugar, los personajes, los caracteres. Cuán importantes son para la audiencia. Cuanto la audiencia se conecta emocionalmente a esos personajes. En una película, cuando un personaje muere, nadie llora. Pero en una serie como un invertido tanto, existe esa conexión emocional tan importante entre los personajes. Y la audiencia, la gente llora, la gente siente, a la gente le importan mucho esos personajes. El segundo aspecto importante es el aspecto cinematográfico que queríamos cuidar. Porque el aspecto cinematográfico es muy importante. Tomarnos el tiempo para que todo saliera bien. Para que cada detalle fuera cuidadosamente cuidado. De manera tal que pudiera ser una experiencia cinematográfica. Desde el punto de vista de la actuación a la fotografía. Cada paso es importante. El primero, los personajes. El segundo, la cinematografía. Estas son las dos cosas que he podido aprender y he podido transferir de Walking Dead a Damien. Ahora, ¿quién es David, hermano? ¿Quién es David? ¿Quién es David? David, me tiene que seguir conmigo toda su vida toda su vida. Y ha intentado correr de ella. Y lo conocimos a 30 años. Y no es más rápido para ir de esa maldición. O la escupidez. Es lo que le diría. Y sí, él es uno de nosotros. pero con una desgraciada yo estoy preguntando I love the process I had a lot of fun developing this I had a lot of creative freedom to tell a story that I wanted to tell and if you look at the original film The Omen it's a family story but it also has a political relevance because there's a sense of conspiracy and at that time in the late 70s that was something that was in the air today I wanted to do a story in which Damien is a war photographer I think images are very important they capture suffering and Damien is using his role as a photographer to connect with people to understand their suffering he's compassionate he's trying to hold on to his humanity so to keep the humanity of the first film and contemporize it to bring it into our world was something that was very important I didn't want to just have Damien as purely evil and and just to have a have him be a serial killer every week I wanted this story to take place in today's world to feel real to feel honest to feel contemporary and and you know the people at A&E and Fox were very very supportive of that I think one of the one of the things that I did when I started developing this material was I decided to trust the audience the audience is very sophisticated they invest in worlds when they start when they decide to watch a TV show they want sophisticated characters they want complex characters they want to see versions of themselves on screen I don't think they necessarily want things to be spoon fed they don't want things to be dumbed down for them they you know really will be patient if a story is well told they'll understand when people are cheating or people are talking down to them and so I think if you tell a sophisticated story and you add layers and then you say okay we're going to take our time and we'll pay off who the old lady is in a few episodes and you answer those questions but the audience will be rewarded for watching the show they'll get the answers to their questions but you have to trust that they are that they want smart questions asked okay they don't want to be talked down to they don't want just want boom boom a show like this they want it to be challenging and so I think if you write to that and you bring in talented actors and directors and writers who can help fill out that vision that's how they need a show like this if you they say they say they say nature television at the moment because shows are pushing those boundaries and therefore raising the bar as to what audiences are looking for and as Glenn said with regards to wanting to see something of yourself we are very aware of the depths of ourselves and we don't necessarily share that with for example the people who don't know so well or even our friends and with a character like with Damien the writing helps this immensely but you're essentially looking for the human being you're looking for all those different colours of your paint palette that create us and everyone in this room including the tired man over there to this man scratching his hand they all have a wide variety of aspects of their personality he's not always tired he's not always scratching his head sort of thing it's what you look into as an actor you're thinking right how is he in this moment how is he in that moment and you go as broad a spectrum as you can with regards to being then able to react to them in the situations that are created in the script and then with regards to the more out there moments which don't tend to happen to most people it's a case of having a messed up imagination but I've always had an active imagination one mother will contest to that and acting allows you to exercise that and get a bit weird at times through through